Seguimos avanzando en los 40 días de búsqueda, espero que estés con fuerza renovada, no sé cómo estás, tus ganas, tu ánimo, pero vengo a decirte, vamos juntos hasta el final, no vamos a dejar nada por la mitad, lo estamos haciendo por nuestro amado. Hoy vamos a comenzar un nuevo bloque de enseñanza, el movimiento de adoración e intercesión que va a preparar el camino del Señor. Y hoy quiero hablar sobre la reforma en la adoración. Adoración se trata de dar a Dios lo que Él quiere recibir. Necesitamos su espíritu para que nos revele lo que Él quiere recibir. La adoración no se trata de dar nuestro mejor, se trata de dar nuestra obediencia, lo que Él quiere. ¿Y cómo sabemos lo que Él quiere? Jesús vino a la tierra a revelar la voluntad del Padre. Él nos enseñó una oración que deberíamos hacer todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Será que creemos que es posible hacer en la tierra como en el cielo? Porque cuando yo pienso, por ejemplo, en los movimientos de adoración, a veces nos estamos preguntando cosas naturales y terrenales, mirando a la derecha y a la izquierda y dejamos de buscar las cosas de arriba. Estamos haciendo preguntas como, a ver, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿O qué está sonando en Australia? ¿O qué tendencias hay en América Latina? Cuando nuestra pregunta debería ser, ¿qué está sucediendo en el cielo? ¿Qué está sonando en el cielo que hace que Dios le guste? Que Dios se quede, que su trono esté establecido ahí. ¿Cómo hago para traer esa realidad a la tierra? ¿Cómo hago para traer las melodías que tocan el corazón de Dios, que produce con que Él se ha traído y que quiere estar entre nosotros? Un ser humano como vos y yo, hace muchos años atrás, fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, David. David quiso tomar la forma de lo que Dios quería. Conforme al corazón de Dios es que lo que yo haga sea lo que Él quiere. Entonces, yo creo, en mi opinión, creo que David tuvo una experiencia muy parecida a lo que Juan tuvo en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 habla del modelo de la adoración celestial. Un trono establecido, cuatro seres vivientes alrededor, miles de ángeles, todo el tiempo, día y noche, diciendo, Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso, Él quiere, quiere, quiere y quiere venir. Y porque hay una adoración continua, el trono está establecido. Entonces, David hizo en la tierra, el mismo modelo, agarró el arca del pacto que representaba la presencia manifiesta de Dios, puso a Asaf, Eman, Gedutún, Él y sus familias, todas las tribus de Israel alrededor, y 24 horas, 7 días de la semana, daban lo que Dios quería recibir. Adoraban e intercedían. Fue un modelo que tocó tanto el corazón de Dios, que el resultado fue Salmo 22.3. En el Salmo 22.3 dice, sí, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¡Wow! Se dan cuenta que el Dios Santo habitó entre los seres humanos de aquella generación. O sea, la adoración profética que había en aquel tiempo, reunió cielo y tierra de tal manera que provocó una habitación de Dios, donde por décadas ningún enemigo pudo derrotar a Israel, porque Dios habitaba ahí. Ustedes saben que esto es una buena noticia. Donde el cielo está, no hay depresión. Donde el cielo está, el enemigo no puede estar. Donde el cielo está, no hay ataques de pánico, no hay ansiedad. Donde el cielo está, Él enjuga toda lágrima, Él sana toda dolencia. Viene un tiempo de una adoración profética sobre el cuerpo de Cristo, donde vamos a unir el cielo y la tierra de tal manera, en Cristo Jesús, que el que se acerque se va a transformar. Gente se va a convertir, gente sin que nadie le diga nada. Gente se va a liberar en medio de la adoración. Gente, literalmente van a ser transformados, porque dice cuando todos con la cara descubierta vemos su gloria, somos transformados. Cosas que quizás nuestras palabras y nuestro consejo no pueden hacer. La presencia de Dios en un minuto lo hará. Pero para eso necesitamos personas que atraigan la gloria hacia la tierra. Gente de carne y hueso que diga quiero hacer en la tierra como en el cielo. ¿Qué pasaría en tu casa si adoraras a Dios como se le adora en el cielo? Estoy hablando de tener un ambiente continuo donde Dios se siente en casa, en tu casa. Eso es, no estoy hablando solamente, está bueno poner música de fondo y tener adoración todo el tiempo, pero lo que Él quiere es tu corazón. Lo que Él quiere es tu atención. Que se te obedezca en la tierra como se te obedece en el cielo, dice en el lenguaje actual. Que toda la casa esté en función de que Dios se sienta bien. Entonces nuestro carácter cambia, nuestra agenda cambia, nuestras prioridades cambian, porque queremos que Dios se sienta como en casa. Ahora, ¿qué pasaría en tu ciudad si congregaciones se reunieran día y noche para decir, vamos a hacer ese pedacito de tierra parecido con el cielo? Esto se llama experimentar los poderes venideros. Un día toda la tierra se llenará del conocimiento de su gloria. Un día literalmente el reino de los cielos estará sobre la tierra. Pero hoy lo que vivimos son adelantos, como un tráiler de una película. Y es lo que llamamos de avivamiento. Cuando la eternidad irrumpe en nuestro tiempo. Cuando podemos probar del cielo en la tierra. Y eso es provocado por seres humanos de carne y hueso. Jesús, Jesús vino a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido en el huerto del Edén, donde el cielo y tierra estaban unidos y había intimidad y comunión. Por el pecado se separó, pero Jesús abrió con su sangre un nuevo y vivo camino. Y hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahí, ¿dónde estás? Ahora mismo. No es por la música lenta, es por la sangre del Cordero. Y cuando comienzas a creer, de repente tu espíritu comienza a acceder a esa realidad. Pero mi pregunta es, yo creo que la presencia de Dios es mucho más contagiante que el coronavirus. ¿Pero por qué hoy la gente tiene más miedo de lo que está pasando en la pandemia que pasión por la presencia de Dios? Porque el virus se contagia por una persona que lo porta y contagia a otros. Lo que nos hace falta hoy son personas que porten la gloria de Dios y que contagian a otros. Dos o tres reunidos en su nombre. Eso es lo que dice la Biblia en Hechos 15, 15 al 17. Que Dios restauraría el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Sabe lo que es tabernáculo? Un lugar de encuentro. David, amado por Dios. Dios está restaurando un lugar de encuentro amado por él. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de tu familia busque al Señor. Para que el resto de tu nación busque al Señor. Pero Dios extraña lo que pasó en la época de David. Y hoy es la iglesia. Nos toca a nosotros. Hoy es nuestra temporada donde la gloria de Dios reposa. Donde dos o tres están reunidos en su nombre. Entonces es cierto que él se habita en mi corazón. Pero yo quiero una habitación corporativa. Que sea tangible. Una presencia que transforma el que se acerca. Así que quiero animarte a que ahora tengas conciencia del trono de Dios. Y que sepas que lo más importante del cielo no es el mar de cristal. No son los seres vivientes. No son los ángeles. Es aquel que está sentado en el trono. Y que puedas entender que la adoración es una respuesta a lo que vemos de él. Si preguntaras ahora mismo a uno de esos seres vivientes. Que tiene ojos por todos lados. ¿Por qué adoran al Señor todo el tiempo? Día y noche están diciendo Santo, Santo, Santo. Seguramente ellos te dirían. Si vieras lo que estoy viendo. Harías lo que estoy haciendo. Así que nuestra oración debe decir. Señor alumbra los ojos de nuestro corazón para conocerte más. Como David dijo. Una cosa he demandado. Y esto es lo que buscaré. Habitar en tu presencia todos los días. Contemplar tu hermosura. Mirar tu belleza. Y de lo que conocemos de él. Siempre responderemos en adoración. ¿Qué pasaría en tu casa? Si le adoraras. Como si le adoran en el cielo. Pido al Señor que abra los ojos en nuestro entendimiento. Y que tengamos conciencia de su presencia ahora mismo. Ahí donde estás. Ahora mismo. Ahora mismo. Quiero que te detengas. Viste cuando uno enciende una radio. Y siempre está sonando algo. No importa el momento en que le enciende. Hay algo. Porque está conectado todo el tiempo. Eso es el momento en que nos decidimos concentrarnos. Y nos conectamos a la frecuencia del cielo. Está sonando ahora. Ángeles. Querubines. Serafines. Alrededor del trono. Ahora mismo están diciendo. Santo. 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 Dios Todopoderoso. Él quiere. Que es. Y que ha de venir. Y dicen al que está sentado en el trono. Y al Cordero. Sea la alabanza. La gloria. El dominio. Y cada vez que dicen eso. Los 24 ancianos. Arrojan sus coronas. Delante de que está sentado en el trono. Y hay un movimiento celestial. Que ese movimiento comience a entrar. Ahí donde estás. Ahora mismo. Con la conciencia del trono de Dios. Y que diga. Señor. Quiero que se haga mi casa como en el cielo. Quiero que se haga mi vida como en el cielo. Venga a tu reino. Pero más que el reino. Quiero el rey. Quiero tu belleza. Quiero conocer más tu hermosura. Abre mis ojos para verte. Y siempre habrá alabanza en mis labios. Para responder a quien tú eres. En el nombre de Jesús. Reforma la adoración en el cuerpo de Cristo. En América Latina. Trae en una dimensión profética. De personas de carne y hueso. Que están en Cristo Jesús. Accediendo a lugares celestiales. Y experimentando de los poderes venideros. Para ser en la tierra. Como en el cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecha este día. Para tener conciencia. De quien es el Señor. Y cada vez que lo vemos. Vamos a responder en adoración. Quiero que te juntes con alguien. Con tus hermanos de la iglesia. O con tu familia. Y dices. ¿Qué pasaría en nuestra casa? Si le adoráramos. En la tierra. Como si le adora en el cielo. Que preguntes a otros miembros. De otras congregaciones. ¿Qué pasaría en nuestra ciudad? Si día y noche. Pudiéramos hacer un pedacito del cielo. En nuestra ciudad. Espero que esta pregunta se conteste. En los próximos días. Espero que podamos ver. El mayor movimiento. De adoración. Y de adoración. De los últimos tiempos. Y que podamos ser parte de eso. Gente de carne y hueso. Que quiere dar placer al Padre. Y hacer en la tierra. Como en el cielo. Seguimos avanzando. Maranata. El Señor viene. Maranata.